Hola a todos, si es primera vez que ves nuestro canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver el mejor contenido de I Love Boxing. La conferencia de prensa entre Saúl Canelo Álvarez y Jaime Munguía se realizó en un ambiente de respeto, sin embargo hubo una atmósfera rara por tratarse del reencuentro entre el campeón supermediano y Oscar de la Hoya. El tapatío no ocultó su desprecio por Golden Boy e incluso se fue contra él al revelar la verdadera razón por la que le desagrada. Canelo Álvarez enfrentará el próximo 4 de mayo a Jaime Munguía, un boxeador cuyas peleas son organizadas por Golden Boy Promotion, así que no le quedó de otra más que verse con Oscar de la Hoya, a casi 4 años de su ruptura. Si bien el promotor maneja los pleitos del tijuanense, Saúl dejó claro que no tuvo nada que ver en el acuerdo. A Canelo Álvarez le desagradan las personas como Oscar de la Hoya. Al término de la conferencia de prensa, Canelo Álvarez se fue contra Oscar de la Hoya, tras revelar la verdadera razón por la que lo desprecia. El tapatío dejó claro ante los medios no agradarle la clase de personas como él, y es que en su momento señaló al Golden Boy por ser alguien enfocado en su propio bien, no el de los boxeadores de su compañía. Canelo Álvarez omitió mencionar a Oscar de la Hoya durante su discurso, y reiteró no tuvo nada que hacer en el acuerdo. Detalló que las tres partes involucradas para lograr su pelea contra Jaime Munguía fueron Fernando Beltrán, PBC y Canelo Tim, nadie más. No me gusta esa clase de personas como Oscar de la Hoya, para ser honesto, todo lo hicimos nosotros, nadie más, Fernando Beltrán, PBC y Canelo Tim. Este fue el primero, de múltiples encuentros que tendrán Canelo Álvarez y Oscar de la Hoya, previo al pleito del próximo 4 de mayo contra Jaime Munguía. Si bien el tapatío no ocultó su desprecio por el promotor, destacó sentirse cómodo por tratarse de su momento. Al campeón le desagradan esta clase de personas, y es la verdadera razón de su indiferencia con un Golden Boy. ¿Tiene que sentirse raro estar en la escena con Oscar? ¿Te sentirás orgullo o orgullo que él estaba en la escena? No me gusta ese tipo de persona, para ser honesto. Pero me siento confortable porque es mi tierra, no mi tierra. Entonces, al final del día, me siento confortable con mi mismo. Porque todo lo que ves, nosotros hicimos eso. Nos hicimos eso, nadie más. ¿Together? Sí, juntos. Beltrán, PBC y Canelo Tim. Entonces, ¿qué pasa para ti en el futuro? ¿Vas a ser un agente libre? ¿Qué pasa con el split de PBC y después de volver? Estoy muy contento de trabajar con todos. Estoy contento de trabajar con Altheimer y él está contento de trabajar con todos.